¿Cuál es el Congreso de los participantes? ¿Cuál es el Congreso de los participantes? Creo también que desde el punto de vista organizativo, desde los actos sociales para que la gente se sienta bien en Valdivia y en este Congreso, ha sido un aspecto muy importante y creo que ha sido un éxito. Los desafíos son de... nosotros tenemos hasta ahora cerca de 12 asociaciones de países iberoamericanos, estoy incluido también Portugal y España en este contexto. Se podrá decir que quitando Portugal y España tendremos 10 países de Sudamérica, pero hay muchos más países en Sudamérica. Y hay muchos más problemas de ruido en Sudamérica. Y entonces sería muy interesante que otros países de Sudamérica creasen sus propias asociaciones nacionales, asociaciones de acústica, que podrían ser basadas en los grupos de acústica que existen en muchas universidades que hay también en Sudamérica, y que formasen sus asociaciones y que estas asociaciones fueran también miembros de FIA. De esta manera se tendrían un espectro, una realidad asociativa de espacio latinoamericano mucho más amplio y es importante también porque estas organizaciones de nivel transnacional son organizaciones que permiten que se establecen relaciones entre las comunidades, entre las universidades, entre las personas, parcerías, trabajos, el avance del conocimiento también y tornará ciertamente también el espacio iberoamericano con una calidad de vida mucho mejor. Y creo que hay países que en Sudamérica no tienen relación ambiental, que no tienen relación de edificación, hay otros que tienen un poquito más, pero no tanto más. Y yo creo que Chile se está aproximando de los países sudamericanos que tienen preocupaciones de naturaleza ambiental y de naturaleza de calidad acústica de edificaciones y también calidad de vida de las personas. Conocí al profesor Jorge Arenas desde hace muchos años y también la Universidad Austral es muy conocida como un punto de creación y desarrollo de acústica en Chile. Y hay mucha gente también de la Universidad Austral que va para hacer trabajos en Europa, estudios en Europa, hay unas relaciones también con algunos centros europeos, hay mucha gente también de la Universidad Austral que va a hacer presentaciones en congresos en Europa. Es una universidad que desde su punto de vista es muy conocida y es una universidad que ha tenido un desarrollo muy importante en el contexto global de todo el país. Es la imagen que tengo de una persona que es de fuera de Chile y que también es de fuera de Sudamérica. Y este es un congreso que podría decir un congreso de FIA puro, porque no es un congreso de FIA que está asociado a otros eventos. Pero vamos a tener en Buenos Aires, en 2016, un congreso de International Commission of Acoustics, que es una comisión internacional de acústica de todos los temas de acústica. Y que es en 2016, entonces va, se podría decir, va a coincidir con el FIA 2016. Entonces la idea es integrar el congreso FIA 2016 también en el congreso ICA, que es un congreso con mil personas, mil y doscientas personas. Integrar el congreso FIA también con el congreso ICA, que da una progresión muy importante a la FIA, porque está integrada en un evento mundial internacional, que va a atraer mucha gente también a Argentina. Y que es un aspecto muy importante que permite un desarrollo muy significativo para la FIA y una progresión internacional también muy grande para la FIA. Para além de la que ahora, que hasta ahora ya tiene, que tiene un prestigio internacional y una progresión internacional muy buena.